¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Hoy nos toca último día hábil de la semana, viernes. Como siempre estamos cargados de noticias. Tenemos un gran programa para llegar a tu casa hasta las 22 horas. Está todo el mundo esperando la tormenta de Santa Rosa. La expectativa es a qué hora se va a alargar el llover. Creen que esta noche va a haber tormentas eléctricas, incluso con caída de granizo. Y va a estar así durante todo el día de mañana y va a refrescar. Como siempre las recomendaciones, ¿no? Cada vez que hay tormenta, no sacar la basura, no tener elementos cerca de los balcones y las ventanas que puedan caer y puedan lastimar a alguien. Es decir, los cuidados de siempre que siempre nos pide tanto el gobierno de la ciudad como el Servicio Meteorológico Nacional. Bien, dicho esto, tenemos un programa, vamos a hablar de economía. Está David Miasso con nosotros, con Leandro Darío. Vamos a presentar un panorama bastante complejo para el gobierno que está intentando buscar dólares de donde sea. Donde hay un dólar, dijo Gómez, podría cantar el ministro de Economía Sergio Massa. Todavía no los encuentra, el campo no se los da y aparentemente la vía sería nuevamente el endeudamiento o ver si se abre una ventana de auxilio de parte del Fondo Monetario Internacional. Hoy se conoció que se encontraron o la policía decomisó 1.600 kilos de cocaína en Rosario, una cocaína que vía a través de la hidrovía, pensaba salir, algunos dicen, con destino a Dubái. No es la primera vez que pasa esto, no es la primera vez que se encuentra tanta cantidad de cocaína o de droga en Rosario o en toda la ruta de la hidrovía. Vamos a hablar con un periodista rosalino especializado en el tema, porque seguramente esto que sucedió hoy como un hecho policial, también nos lleva a pensar qué está pasando ahí, cuáles son las faltas de controles. Muchos dicen que la cocaína viene desde Bolivia, de Santa Cruz de la Sierra, que llega al país. Algunos testigos dicen que, por ejemplo, en Formosa, en Chaco, hay aterrizajes de aviones que también traen cocaína. Cuando no pueden aterrizar, hacen un bombardeo de cocaína. Un bombardeo es tirar bolsas de 50, 100 kilos de cocaína que caen en un descampado con un geolocalizador y después lo van a buscar con vehículos. Esa cocaína después, de alguna manera, entra en alguna embarcación en la hidrovía por la cual sale del país y tiene destinos europeos, o en este caso, según presume la investigación, iba a ir a Dubái. Bueno, de esto vamos a estar hablando también en el programa del día de hoy. Pero, como adelanto, la semana, por supuesto, estuvo absolutamente tomada por el juicio a Cristina Kirchner, por el pedido de condena a Chica Luciana y por la defensa política que hizo Cristina. Ahora hay una CAMPE frente a su departamento en la calle Uruguay. Están armando una movilización para este sábado. La gran movilización será el 17 de octubre. Cristina finalmente tendrá su 17 de octubre, a pesar que hay internas también. Alberto Fernández no cree que se lleve todo el rédito de Cristina, quiere ser parte del mismo. Alberto Fernández que fue a defenderla a un canal de televisión y se fue con otro problema, porque en lugar de hablar de la defensa que hizo de Cristina, terminamos todos hablando de su injerencia en el Poder Judicial, debido a esa mala comparación y fuera del lugar que hizo de la situación del asesinado fiscal Alberto Nisman y el fiscal Luciani. Nosotros te vamos a contar ahora, antes en el comienzo del programa, cómo va a ser la defensa de Cristina Kirchner. Porque hasta ahora hay como en el imaginario colectivo una idea, ¿no? Todos creen que Cristina ya está condenada. No es así. Cristina no está condenada. Cristina tiene un pedido de prisión de parte de la fiscalía. Esa es una tercera parte de prisión. La segunda tercera parte es la defensa que hacen los imputados, los procesados, y la última parte es cuando el tribunal decide la culpabilidad o no y si les corresponden penas o no a cada uno de los imputados. Recién vimos la parte acusatoria, pero Cristina ya dijo que ella va a ser condenada, lo da por hecho, y todo el mundo está hablando de la condena. De hecho, el presidente de la Nación, presten atención si van de vuelta a la entrevista que dio a dos voces, él habla de la condena a Cristina. Permanentemente dan como sentado que Cristina está condenada cuando no lo está. Técnicamente está acusada por la fiscalía y con un pedido de pena. El presidente de la Nación, y quiero decir esto antes de contarte cómo va a ser la defensa de Cristina, me parece que también nobleza obliga. El presidente de la Nación, el otro día, y nosotros lo criticamos, no estuvo bien al invitar a tres presidentes latinoamericanos a opinar sobre la falta de independencia del poder judicial. No corresponde que el presidente de otros países democráticos opine sobre la calidad de las instituciones democráticas de la Argentina, mucho menos que opinan, invitados por el presidente, y que ese comunicado lo lea la Casa de Gobierno. Así como eso está mal, también está mal que en Estados Unidos un senador republicano, Ted Cruz, esté pidiendo que sanciones para Cristina y para su familia, en Estados Unidos, por ejemplo, que le decomisen bienes, por ejemplo, que no la dejen ingresar al país, e incorporarlas a una lista que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos administra para personalidades de la política de todo el continente que son comprobadamente corruptos. Porque Cristina todavía no está condenada, y vuelvo a lo mismo. Esta injerencia, que también lo es de parte de Estados Unidos, está mal. Y este pedido de un senador republicano está doblemente mal, porque si ellos tienen un cuidado para hablar o para controlar a personalidades de Latinoamérica que tienen hechos de corrupción comprobados, lo pueden hacer. Pero esperen a que eso sea así. Cristina hasta ahora es acusada y no está condenada en un hecho de corrupción. Por eso digo, nobleza obliga, estuvo mal Alberto Fernández sin abrirle la puerta a la injerencia a presidente de países latinoamericanos, y está mal Estados Unidos tratando de interferir en un juicio que en definitiva está llevando el Poder Judicial de la Argentina. Bien, Cristina es una de las 13 imputados que están en la causa conocida como Vialidad. En total son 13 los imputados que van a declarar, según decidió el tribunal, por orden alfabético. Van a empezar a declarar en unas semanas y van a declarar por orden alfabético. En ese orden, Cristina terminó siendo la sexta. O sea, va a haber cinco imputados que van a declarar antes de ella. Ahí está José López, está De Vido, está Lázaro Báez, está el funcionario de Vialidad, Abel Fatala. Son tres en total. En ese orden, a Cristina le tocó el sexto lugar. Vaya casualidad, ese sexto lugar le toca después de Julio De Vido, que está quinto, y antes que Lázaro Báez, que es el sexto en declarar. Como tienen hasta tres días los abogados defensores de cada uno de los imputados, pueden declarar y defender y, por supuesto, tratar de denostar o derribar las pruebas que presentó la Fiscalía, se cree que Cristina recién va a poder declarar en octubre. O su abogado, Carlos Beraldi, va a poder llevar adelante la defensa en octubre. Aunque acá hay que hacer una salvedad, Cristina podría declarar. Ella había pedido ampliación indagatoria. Ahí tiene la posibilidad y está permitido dentro de la normativa del tribunal que Cristina pueda defenderse no solo en la voz del abogado defensor, sino que también pueda hablar ella en ese momento. Vamos a la otra placa. ¿Qué va a buscar la defensa de Cristina Kirchner? Bueno, la defensa básicamente va a buscar demoler la figura de la asociación ilícita para demostrar la inocencia de la vicepresidenta Cristina Kirchner. La Fiscalía está acusando a Cristina Kirchner de presidir, de dirigir una asociación ilícita que se dedicó a hacer negocios con la obra pública, con sobreprecios y direccionando licitaciones para tener una caja de recaudación de dinero negro. Esta figura de la asociación ilícita, es decir, estamos en el gobierno, yo tengo un lugar, yo dirijo y hay gente que la organiza, y hay gente que recauda, y hay gente que va a buscar los negocios, para el Fiscal es una asociación ilícita. Para el abogado defensor Carlos Beraldi, la figura de la asociación ilícita no es aplicable para nada en un gobierno, y por lo tanto Cristina debería quedar eximida. Esta es la posición de máxima que tiene la defensa de Cristina Kirchner, tratar de derribar la figura de la asociación ilícita para que Cristina sea declarada inocente. Pero esto es solo para Cristina, no quiere decir esto, de hecho se escucharon lo que dijo Cristina el martes, que los demás imputados no puedan ser declarados culpables. A lo mejor a Cristina no le cabe la figura de asociación ilícita, pero si los hechos de corrupción del Tribunal entiende que el fiscal los presentó y los comprobó, pueden estar siendo condenados el resto de los involucrados. Esta es la posición de máxima, pero hay una de mínima, a ver si la podemos ver. De mínima van a buscar bajar la pena a menos de 7 años, ¿por qué? Porque si logran derribar la figura de administración bajo una asociación ilícita y no logran, por ejemplo, que Cristina sea condenada por fraude a la administración pública o por hechos de corrupción dentro de la administración pública, le podrían corresponder hasta 7 años de prisión. ¿Qué pasa? Esta es una buena noticia porque la condena sería menor, pero lo que todos los juristas están señalando, y esto es importante, es que si Cristina es condenada a 12 años por asociación ilícita o a 7 años por fraude a la administración pública o por hechos de corrupción en la administración pública, de todas maneras no va a poder evitar ser condenada a la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos y al decomiso de bienes obtenidos por la corrupción. Es decir, el fiscal pidió decomisar 5.300 millones de pesos. Bueno, esos pesos, no sé si esa cantidad o menos definida al tribunal, y que Cristina esté inhabilitada para ejercer cargos públicos, como le pasó a Amado Boudou, por ejemplo, que está inhabilitado para ejercer cargos públicos, estas dos condenas, aun si logran derribar la figura de asociación ilícita, pero no logran demostrar la inocencia en hechos de fraude y de corrupción, estas dos penas, Cristina Fernández Kirchner las tendría igual, que es donde algunos creen donde más le puede doler, no solo por el decomiso de dinero, sino también por la inhabilitación para ejercer cargos públicos. Esto es lo que va a suceder a partir de la semana que viene, cuando comiencen todos los imputados a declarar. Por supuesto que el foco de atención está puesto en la vicepresidenta, porque se trata de Cristina Kirchner, pero no nos olvidemos que en esta misma causa está Julio De Vido, está Lázaro Báez, está José López, que hay que ver que cuando ellos se defienden, si en su defensa salpican para arriba, en este caso Cristina Kirchner, porque Cristina Kirchner no los cuidó y puede de alguna manera comprometer a la defensa de Cristina Kirchner. No es menor en ese sentido que Julio De Vido, por ejemplo, que está muy enojado con Cristina y con Alberto Fernández, declare antes que Cristina. Quizá la declaración de Julio De Vido pueda comprometer a Cristina Kirchner a la hora de declarar. Lázaro Báez declara después, José López declara después. Pero atención que hay que prestarle mucha atención a la declaración de defensa que tenga el abogado de Julio De Vido, porque de alguna manera, si salpica para arriba, puede comprometer la situación de Cristina Kirchner. Dicho esto, nos metemos de lleno en esto que hoy nos toca hasta las 22 aquí en el Canal de la Ciudad. Luciani está atacado desde el máximo poder institucional de la Argentina. En consecuencia, la reacción que puede tener cualquier persona, una persona que tome los dichos del presidente o de la vicepresidenta y genere una acción, es algo que puede suceder. En ese caso particular, que haya recibido ese suicidio y que hoy no reciba ningún otro, va a normalizarse. Está claro que los dichos del presidente son irresponsables, muy preocupantes, y no podemos tolerar más declaraciones mafiosas en la Argentina. Pero también es cierto que esas declaraciones no ameritan un juicio político. Creo que los desvaríos de la última, de la entrevista, fueron catastróficos en el sentido de veladas amenazas a los fiscales, de desconocimiento del proceso judicial, cuando dice que el fiscal Luciani no sabe nada. Yo lo tomo en serio. Hay gente que no lo toma en serio y dice, está fuera de este hombre. Bueno, por ambas razones, sería el activo juicio político. Bien, Leandro, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy bien, Daniel, ¿cómo estás? Bueno, panorama económico. Tirame cuatro o cinco noticias de la economía. Yo lo resumí de esta manera. Están buscando dólares donde puedan y todavía no consiguen. Así es, sí. El gobierno está intentando, buscando planes alternativos para no terminar devaluando la moneda, que es algo que desde Guzmán hasta Massa han dicho que no iban a hacer. Por eso mismo están estudiando posibilidades, distintas medidas. Hasta ahora las únicas medidas que se han anunciado son del orden fiscal, entre ellas la quita de subsidios, el ajuste presupuestario en algunos ministerios, entre ellos en el de educación, que se ajustan 50.000 millones de pesos para programas muy importantes educativos. Y en el gobierno, vos fijate que la mejor noticia que tuvieron en las últimas horas a nivel económico, se las dio, ¿sabés quién se las dio? The Weather Channel. ¿Por qué te digo esto? Porque el clima está favoreciendo un poco al gobierno en cuanto a la importación de energía y de combustibles. Desde YPF ya le avisaron a Sergio Massa que este veranito que estamos viviendo de temperatura... ¿Bajó el consumo? Bajó el consumo justamente de gas, de energía, y eso va a ser de que se importe un poco menos de gas natural licuado. Ahorra dólares. Ahorra dólares por esa vía. Recordemos que tanto en julio como en junio Argentina tuvo balanzas comerciales deficitarias, negativas, justamente por la alta importación de energía. Eso fue la única buena noticia que recibió el gobierno en las últimas horas. Entonces se están evaluando algunas alternativas, algunas medidas para el campo, que todavía no fueron anunciadas, a ver si el campo empieza a liquidar más divisas. Y preparando la gira que va a hacer en septiembre el ministro Sergio Massa por Estados Unidos, donde por primera vez se va a reunir con funcionarios del FMI. Todas las malabares que ha hecho con la mesa enlace, proponerles formas de liquidación, proponerles, por ejemplo, retenciones impositivas como para que impulsara que el agro empiece a liquidar mayores exportaciones para recaudar dólares, han fracasado. Hasta ahora sí. La medida que tomó el Banco Central, que fue popularmente conocido como dólar soja, que en rigor era que el 30% de lo que liquidaban se podían dolarizar al dólar solidario. Esa medida fracasó, lo contamos ayer, 4 millones de dólares solo de liquidaciones. El directorio del Banco Central se reunió hoy y no la prorrogó esa medida, con lo cual esa medida, si no hay un cambio de último momento, vencería el miércoles de la semana pasada. Es una medida que no funcionó justamente porque los productores no la utilizaron, era muy engorrosa, como otras medidas que anunció el Banco Central que tampoco se pudieron aplicar finalmente. Entonces, hay que ver qué propone Sergio Massa a la mesa de enlace, a los productores agropecuarios, después de todas las reuniones que tuvo, qué medida le da al sector para ver si logra que haya más liquidaciones de divisas. Leán, ¿va a ir Sergio Massa a reunirse con Cristalina Giorgieva? Sí, en septiembre. ¿Qué le va a decir? Bueno, hay un plan dentro del gobierno que es un plan que también está en la carpeta de Martín Guzmán, hay que decirlo, que es acceder a un préstamo del fideicomiso de resiliencia y sustentabilidad. ¿Qué es esto? Es un fondo que organizó Giorgieva durante la pandemia, en el cual los países que tienen superávit, aportaban, los países desarrollados aportaban dinero para apuntalar las economías de los países de ingresos bajos y medios que tengan problemas climáticos y de desarrollo sostenible. Es decir, es un préstamo especial que va por aparte del programa que tiene Argentina con el FMI. Es un préstamo de tan solo 1.300 millones de dólares. En cierta forma es rascar el fondo de la olla y hacerse algunos dólares justo en un momento en el cual en el Banco Central no hay dólares. Pero Sergio Massa le va a decir que el gobierno va a cumplir con los objetivos acordados en la Carta de Entendimiento con el FMI. Claro, para acceder a ese nuevo préstamo vos tenés que tener un programa en curso y respetar las metas pautadas en ese programa. Con lo cual, ahí Sergio Massa va a tener que mostrar varios números. Por un lado, la cuenta fiscal, a ver si está reduciendo el déficit. Acordate que la meta era de 2,5% del PBI. Y la cuenta de las reservas del Banco Central, donde ahí está mucho más complicado. Bueno, ¿sabes por qué te digo esto? Porque hay un dato político. Hace un rato, hace dos horas, terminó un acto del peronismo bonaerense en Avellaneda. Máximo Kirchner habló y dijo, cuando habla Máximo Kirchner, habla Cristina, dijo en ese acto que acababa de leer nuevamente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y si tendría que votarlo, volvería a votarlo en contra. Digo, de alguna manera, cuando Massa va a ir al FMI a reunirse, a decirle voy a cumplir con lo acordado, voy a hacer bien los deberes, el principal sostén político de este gobierno, que es el kirchnerismo, le está diciendo, nosotros no lo votamos, lo volví a leer y no me arrepiento, volvería a votarlo en contra. No es una señal política que lo fortalezca a Massa tampoco. No, totalmente. Por eso a Massa también le conviene que haya tanto ruido con respecto a la situación judicial de Cristina. Que lo saque de la agenda. Saca el tema económico de la agenda y le da vía libre para poder actuar con interlocutores de afuera como el Fondo Monetario Internacional. Bueno, nosotros sí te metemos el tema económico en la agenda con el siguiente invitado. Se trata de David Miaso, economista, consultor económico, jefe de la Fundación FADA, fue bombero voluntario en Merlo, San Luis. Ahora te haría falta que esté ahí en algunos, en Rosario te necesitarían ahora, por ejemplo, en las Islas del Delta. ¿Cómo estás? Muy bien, un gusto estar con ustedes siempre. Bienvenido, David. Campo, hasta ahora, todas las propuestas que le hicieron para que liquiden mayores exportaciones, granos, no funcionaron, no convence. No, no funcionaron como bien adelantaban recién. Lo del dólar soja, entre comillas, porque en realidad no es dólar soja, bien lo explicó Leandro recién, fracasó totalmente. Hoy se están hablando dos alternativas, básicamente. Una de ellas es lo que era 70, 30%, o 30% poder comprar dólar solidario con los pesos que se vendían de soja, llevarlo a un 50-50. Y después otra alternativa es dar un certificado de crédito fiscal por parte de los derechos de exportación para que después el productor ese certificado lo pueda usar para pagar impuestos o cedérselo a alguien más. Esa es una resolución del 2008, ¿no? Sí. Es vieja, creada por el kirchnerismo en el primer gobierno de Cristina. Así es. ¿Esa resolución en la práctica da un efecto neutro en las retenciones para el productor? Depende de qué nivel sea. O sea, tenemos más de 30 puntos de derechos de exportación en soja, 33 puntos, 12 en trigo y en maíz. Si se da solamente en el caso de soja, si está cerca del 30, termina generando un efecto neutro de los derechos de exportación. Si está por debajo, no. Estas son las cosas que se están hablando. ¿Y por qué no convencen? ¿Qué era tu pregunta? Exactamente, para resolverte. Porque en realidad son parches que no generan un cambio significativo. Hoy el gran problema que tenés, que lo tiene el campo y lo tiene cualquier sector exportador del país, es que el campo genera el 70% de las exportaciones del país. Por eso está muy focalizada ahí la discusión. Y la soja, el 40 y pico por ciento de todas las exportaciones del campo. Entonces, por eso están muy centralizadas en ese tema la discusión. Hoy el gran tema es la brecha cambiaria, superior al 100%, y un tipo de cambio oficial totalmente artificial y atrasado. Si hoy tuviéramos el tipo de cambio contabilizando la inflación que teníamos en agosto de 2020, hace dos años con este mismo gobierno, equivale a un tipo de cambio de cerca de 200 pesos versus un tipo de cambio oficial de 130. Como para que te des cuenta qué pasó en estos dos años. ¿Por qué estamos en este problema cambiario? Porque hubo un profundo atraso cambiario que es acompañado del otro lado con una importante emisión de pesos entonces tenés atraso cambiario. ¿Qué es el atraso cambiario? Que todas las actividades exportadoras cada vez reciben menos por lo que venden respecto a sus costos. Sus costos van al ritmo de la inflación y sus ingresos se los va comiendo la inflación. Eso es el atraso cambiario, básicamente. Te doy un ejemplo, si querés, para que se entienda mejor. La soja. En el último año aumentó un 57%. La inflación más del 70%. Los fletes en los cuales va esa soja aumentaron 74%. Y la soja aumentó 57% porque aumentaron los precios internacionales. Pero el tipo de cambio a nivel local, el tipo de cambio oficial, aumentó solamente un 35%. La mitad de lo que fue la inflación. Y eso pasó en el último año y algo similar había pasado en el año anterior. Entonces, mientras no se solucione eso, todos los parches van a traer soluciones muy parciales y no significativas. Momentáneas y no van a servir a la cuestión de fondo. Pero te están viendo en casa, jubilados, laburantes, gente que vive de un salario, que ve que la inflación le come ese poder adquisitivo. Mientras todo esto sucede en la macroeconomía, porque en definitiva la exportación de miles de millones de dólares en grano, del campo, la actividad agropecuaria, ¿en cuánto influyen los precios internos en la inflación en la Argentina? Mientras esté esta situación así planteada, ¿cómo está? Bueno, lo cierto es que hoy la inflación, si hablamos del tema cambiario, hoy hemos llegado al 70% de inflación y estamos proyectando un piso del 90% para todo el 2022 sin devaluación. O sea, normalmente los picos inflacionarios anteriores han venido después de devaluaciones. O sea que hoy ya tenemos una inflación alta, incluso habiendo atrasado el tipo de cambio, incluso habiendo atrasado más las tarifas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Sí, una devaluación o algún tipo de desdoblamiento, como probablemente se puede llegar a aplicar, genera más inflación. Pero es algo que tarde o temprano tenés que hacer. Las tarifas. No las podés subsidiar y congelar de por vida. Y a medida que más tardás, más es el salto que tenés que hacer. Lo mismo pasa con el tipo de cambio oficial. El peso ya se devaluó. Cualquiera de nosotros está dispuesto a deshacerse de sus pesos a 300 pesos por dólar. O sea que ya se devaluó. El tema es cuándo el gobierno lo va a reconocer en el tipo de cambio oficial. ¿Y a qué voy con esto? Conseguir dólares del FMI, de China, de India, de donde sea, de Qatar, de donde sea. Lo único que hace es patear el problema presente, porque el atraso cambiario ya existe. Y el peso ya se devaluó. Entonces, la cuestión es si lo hago hoy, lo hago el mes que viene, lo hago en seis meses, lo hago en un año. Y mientras más tardo, mayor es el salto que necesito. O sea que mientras más tardo, más efecto voy a generar. Ese es el problema. Nadie lo quiere hacer, porque claramente te genera costos, te genera mayor inflación en un proceso complicado de pérdida de poder adquisitivo. Todo eso es cierto. Pero el problema es que es inevitable, porque el peso ya se devaluó. No sé si puedo transmitir bien la idea. La contracara de la inflación es la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Tenés el dato del último mes de julio, que la canasta básica total que mide la línea de pobreza de 111 mil pesos para una familia tipo de cuatro integrantes. Muchos salarios, incluso de empleo registrado, están por debajo de esa línea. ¿Cómo se deterioró justamente el poder adquisitivo en los últimos meses con este aceleramiento de la inflación? O sea, ¿ustedes lo vienen midiendo desde FADA cuánto cuesta, por ejemplo, ahora llenar un changuito y cómo eso está impactando en la vida de los argentinos? Sí, dos cosas medimos en FADA. Por un lado, el salario, si lo comparamos contra diciembre de 2017, para tratar de tener una perspectiva más larga, hasta junio, que es cuando hay datos, todavía falta la inflación alta de julio, que ahí va a generar otro impacto, los salarios en promedio perdieron el 21% del poder adquisitivo. Es decir, con el mismo salario, hoy podés comprar 80 pesos de cada 100 que podías comprar, o 79 de cada 100 que podías comprar en diciembre de 2017. Y eso es lo que todos sentimos en nuestros bolsillos, de que están más flacos y que pueden comprar menos, incluso trabajando igual o más. Pero ese es el promedio. Dentro de ese promedio tenés salarios privados formales que han perdido cerca del 17 en ese periodo de tiempo, y salarios privados informales que han perdido el 34. Por eso también, los sectores un poco más vulnerables, que muy probablemente son cuentapropistas o tienen salarios, tienen trabajos informales, todavía la sufren más, porque además de haber tenido menos espalda, su pérdida por adquisitivo fue mucho más alta que en otros salarios que están sindicalizados o tienen otro tipo de oportunidades para poder negociar. Entonces, ese es el gran problema, y con el aceleramiento inflacionario es muy difícil que puedan recuperar algo de eso. Porque en una economía complicada, que no funciona, porque claramente no está funcionando, que no genera empleo, que no genera crecimiento, es muy difícil que los salarios puedan este año equiparar un 90%. Bueno, pero hay algunas paritarias que lo lograron. Creo que Petroleros ya tienen un acuerdo de un 90% parecido. Sí, son muy contados, normalmente son petroleros, bancarios, aceiteros, que son normalmente los gremios un poquito más fuertes, también de sectores que más o menos andan bien. Hay una versión que está dando vuelta hace días de la semana pasada, que la CGT quiere dos bonos de 35 mil pesos. O sea, primero dijeron que quieren paritarias y bonos. El gobierno ofreció suma fija. Parece que la suma fija va a quedar de lado, pero el tema del bono sí puede seguir. Y la CGT quiere dos bonos de 35 mil pesos, uno en septiembre y el otro a principios del año que viene, a más tarde de marzo, y el gobierno ofrece uno solo de 30 mil. ¿Esto es así, Leandro? Sí, pero no va a alcanzar, porque como decía David, la inflación este año va a estar entre el 90 y el 100%, y lo que se está hablando es que el año que viene sería mayor, porque acá el problema... Lo que están pensando, perdón, la CGT está pensando, bonos de 35 en septiembre, aguinaldo en diciembre, bonos de 35 en febrero, marzo, te da en un semestre de mucha inflación que los trabajadores tengan un mango extra en el bolsillo, como para poder atravesar. Los gremios más fuertes, los que tienen más poder en negociación, camioneros, bancarios, querían reabrir la paritaria. No, quieren, o sea, paritaria que cada sector pueda, el gobierno no quiere abrir la paritaria. Vos fijate que la medida esa del bono, de suma fija, de lo que sea, beneficia más a los que tienen salarios más bajos. Claro. Porque porcentualmente es una cantidad mayor en su salario. Pero lo pueden pagar, digo, las pymes, ¿pueden pagar un bono, dos bonos de 35 mil pesos? Y hay que ver el sector, pero claramente también en todo este proceso, sobre todo las pymes, también están en un momento complicado, porque su mercado, que es el consumo interno, tiene consumidores con poder adquisitivo debilitado. En un contexto inflacionario, que también es difícil trasladar todos los aumentos de costos. Así que dependerá mucho de cada sector, ¿no? Habrá sectores que pueden trasladar costos de manera más fácil, sectores que están trabajando con mejor rentabilidad, pero sin duda les va a complicar. Pero bueno, estás en esta situación. El trabajador viene perdiendo y las empresas, y sobre todo las pymes, les cuesta pagar los bonos. Y lo que se da en particular con los bonos y la suma fija, que es lo que estaban diciendo ustedes recién, es un achatamiento que también pasa mucho con las jubilaciones, ¿no? Hay un achatamiento porque se dan estas sumas fijas y los salarios más altos terminan recibiendo menos. Y a eso se le suma el impuesto a las ganancias. Claro. Que muchos de todos estos trabajadores, que estamos hablando sindicalizados y de los gremios un poquito más fuertes, muchos de los trabajadores pagan ganancias. Y muchos de todos estos aumentos terminan haciendo que tal vez no reciban un peso extra, porque el aumento que tienen que pagar de impuesto a las ganancias les come todo el incremento de salario, ¿no? Entonces ese también es un tema. Juntos por el cambio, Leandro, le está haciendo a Massa lo que Massa le hacía a Guzmán. Cuando le pide que suba al piso de bienes personales, es como Guzmán le hacía con ganancias de bienes personales a Guzmán, que Guzmán decía, pará, estoy justo con la plata y vos me quitás recaudación, y Massa quedaba como el que conseguía beneficio para la gente. Ahora que él es Ministro de Economía, junto por el cambio, ahora le propone subir bienes personales, ¿no? Sí, sí, bueno, justamente cuando no estás en el gobierno tenés más libertad, ¿no? El famoso teorema de Baglini, sabe que te acerca más al gobierno. Está bien, pero digo, pero Massa, que él también se sintió un libero. Sí, que otorgaba medidas para el laburante. Y él se sacaba, por ejemplo, cuando subió al piso de ganancias, fue todo de él, o sea, lo absorbió como un éxito de él. Ahora él, como Ministro de Economía, la oposición le está haciendo lo que él hacía a Guzmán, porque Guzmán no quería que Massa haga eso. Por supuesto. Vos, David, en base a lo que se ha visto de este nuevo Ministro de Economía, de Sergio Massa y de este gobierno, ¿qué crees más posible? ¿Caya un plan de shock, de estabilización de la economía, o un vamos viendo para llegar a las elecciones de 2023? Vamos viendo para llegar a las elecciones de 2023. No, no, claramente, por dos razones. Principalmente, un programa de shock, de estabilización, normalmente se hace para, bueno, frenar con lo que venías haciendo y tratar de ir a una situación nueva, más estabilizada, donde haces todo junto porque la situación muchas veces lo demanda, o si no lo haces todo junto, los pedidos y las demandas de todos los sectores te empiezan diluyendo ese programa de estabilización. Pero también lo que tiene es que necesita mucha credibilidad. Entonces, normalmente estos planes de estabilización los pueden hacer los gobiernos apenas arrancan. Es muy difícil que los gobiernos, sobre todo después de haberse mostrado muy responsables en el frente fiscal, en el frente monetario, en el frente cambiario, tengan el nivel de credibilidad para poder implementar un plan de estabilización. Entonces, por esas dos razones, y además la tercera, es que generan mucho costo político en el inmediato y se empiezan a ver los beneficios al año, los dos años. Entonces, por todas esas razones, es muy improbable que hoy se implemente un plan de shock, de estabilización. Entonces, lo más probable es aguantar, que la economía aguante, la atamos un poquito con alambre para llegar a fin de 2023. ¿Te puedo agregar un verbo y me decís si me equivoco o no? Aguantar y ajustar. Bueno, para aguantar... Hay que ajustar. Hay que ajustar. Porque parece que Massa no le tembló la virome roja a la hora de tachar gastos. Tal cual. Porque la verdad es que si seguíamos como veníamos, íbamos directo a una aceleración inflacionaria, si no es que tarde o temprano era una hiper. Por eso, el aguantar implicaba en realidad ajustar. 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 Por el lado monetario, de hecho, unos días antes que asumiera Massa, ese jueves anterior, subieron las tasas a un nivel real del 96% anual, el Banco Central. Y a eso después se le fueron sumando todos estos recortes en el área fiscal porque básicamente no queda otra que gastar un poco menos para tratar de emitir un poco menos, para tratar que la inflación no se siga disparando. Esto no es... Hasta acá lo que hemos visto es tratar de que la inflación no se dispare más, no frenarla ni nada por el estilo. Tratar de que el año que viene no sea más del ciento y pico por ciento. Es lo único que hemos visto hasta acá. Entonces, eso es lo que va a tratar de hacer Massa. Ya se hizo un poco por el lado monetario, lo dijimos, se está haciendo por el lado fiscal. Hay quienes creemos que del lado cambiario necesariamente tiene que venir algo por el simple hecho de que ya no hay más dólares. Vos lo decías Leandro al principio, el gobierno no quiere devaluar. Nadie quiere devaluar nunca porque implica muchas de las cosas que dijimos antes, pero cuando ya no hay dólares para sostener un tipo de cambio artificial, no te queda otro. O devaluas de la manera más típica o desdoblas, que es una devaluación encubierta, que tal vez se puede poner en eso para cambiarle el nombre y que no se le da la devaluación, pero no quedan muchas otras cosas cuando te quedaste sin dólares. Y si conseguís dólares, pero sigue el proceso de fondo atrás, ganas tiempo. Bueno, Massa, supongamos que le va bien y entre toda esta recorrida vuelve con 3.000, 4.000 millones de dólares. Gana 6 meses máximo y esta discusión que la estamos teniendo hoy la vamos a tener en marzo. Tal vez un poquito atenuada porque ahí empiezan a ingresar los dólares de la cosecha, así que capaz la tengamos en julio, agosto del año que viene. Pero es una discusión que a lo sumo se posterga porque el problema de fondo sigue existiendo. Sí, y lo que no se puede postergar son las elecciones. Tampoco el gobierno debe estar calculando que es el peor momento no lo agarren en un proceso de elección. Exactamente. Por eso hay que hacer estas cosas ahora para que no los agarre en julio, agosto, septiembre y que le toque al que venga. Gracias, David. Un gusto tenerte un programa. Un gusto conversar con ustedes. Vamos a ir a un breve corte y cuando volvamos vamos a estar hablando de un tema que a la mañana causó mucho impacto. 1.600 kilos de cocaína secuestrados en Rosario. En principio se cree que era una cocaína que iba a Dubái. Pero ¿qué pasa en la hidrovía que cada tanto aparecen estos hechos? Con un periodista especializado de Rosario vamos a estar hablando de este tema. Ya volvemos. Bien, hay elecciones en Brasil. Las elecciones más importantes que se pueden dar en la región se dan en el país más grande y más importante económicamente como es Brasil. Hasta hace unos meses atrás Lula tenía la partida ganada sin embargo dicen algunas encuestas que el presidente actual Jair Bolsonaro fue acortando distancias. La campaña oficialmente comenzó y hubo un debate pero sin asistente, ¿no? Sí, es el principal socio comercial de la Argentina, Brasil. Es el principal socio geopolítico de la Argentina en la región, en el Mercosur. Y por eso las elecciones en Brasil son tan importantes. Amén de lo cual también tenemos un montón de encadenamientos productivos con el país vecino como puede ser la industria automotriz que partes de los automóviles se hacen en Brasil, partes en la Argentina. Como decías recién, arrancó la campaña presidencial. Las elecciones presidenciales la primera vuelta son el 2 de octubre. En la campaña el favorito es Luis Inacio Lula da Silva, el líder del PT. El presidente Jair Bolsonaro está segundo en las encuestas. Acá vemos la última encuesta de Datafolia. Datafolia es el centro de estudios que tiene Folia de San Pablo, el diario más importante de Brasil. La última encuesta, hecha hace apenas días, da que Lula da Silva tiene el 47% de intención de voto mientras que Jair Bolsonaro tiene el 32% de intención de voto. En este escenario habría segunda vuelta porque para que no haya segunda vuelta tenés que tener más del 50% de los votos. Un dato, el único país en la región donde para ganar en primera vuelta necesitás el 45% o 40 más 10 puntos de diferencia es en Argentina. En el resto de los países, y creo que en Europa también, se gana con el 50% más uno de los votos. Eso del 45% es producto de la reforma constitucional de 1994. Pero en realidad en Chile, en Uruguay, en Brasil, en el resto de los países tenés que sacar el 50% en primera vuelta. Así es. Pero es muy interesante ver en las encuestas lo que decías vos, Daniel, la evolución de las encuestas. Si vos te fijás, desde mayo hasta acá, Lula da Silva siempre estuvo estable en el 47, 48% de intención de voto, muy potente, una candidatura muy potente, en la cual eligió como vicepresidente a un político, Geraldo Alckmin, que es del PSDB, del partido de Fernando Enrique de Cardoso. Es un partido de centro-derecha, es un aliado que lo modera a Lula, o sea que le da un gesto no solo al electorado sino también a los empresarios de que es una candidatura que se va a intentar correr hacia el centro. Pero lo interesante de ver en la evolución de las encuestas es el crecimiento de Bolsonaro. Bolsonaro en mayo tenía 5 puntos menos de intención de voto que ahora. Ha crecido cada mes un punto hasta llegar justamente al 32% de intención de voto. Lo ha favorecido un mejoramiento en la coyuntura macroeconómica de Brasil. Y recordemos que el mes pasado hubo deflación. Deflación, claro. En vez de tener inflación como nosotros y como muchos países como Estados Unidos, Europa, tuvieron inflación negativa. Y esto lo logró mediante una baja del precio de los combustibles. Y bueno, la candidatura de Bolsonaro le está haciendo un guiño también a los empresarios alertándolos de que Lula no sería un candidato que se modere como se moderó en las dos presidencias anteriores, sino que vendría a ser un candidato un poco más radical en esta circunstancia. Bueno, ambos candidatos a presidente estuvieron esta semana en el programa de noticias más visto de Brasil, que es el Jornal Nacional. Fueron por separado, fueron entrevistados por dos periodistas muy conocidos de la cadena Globo. Y en esas entrevistas los dos salieron bien parados, pero Lula quedó mejor posicionado. ¿Por qué? Porque Lula admitió que hubo casos de corrupción en su gobierno y tuvo una salida bastante elegante ahí al hablar sobre el petrolado, el lavallato, al decir que, bueno, que la justicia juzgó casos de corrupción en su gobierno porque tenía libertad para investigar, que no había intromisión del Poder Ejecutivo en esas investigaciones, pero al mismo tiempo dijo que el objetivo político de esas investigaciones era condenar a Lula. Recordemos que Lula estuvo 580 días preso y que luego el Superior Tribunal Federal, que es la Corte de Justicia de Brasil, derogó esos fallos por errores procesales del juez Sergio Moro en la investigación contra Lula. Por eso Lula ganó su libertad y volvió a adquirir los derechos políticos de ser candidato en las próximas elecciones, en las elecciones de octubre de este año. Bueno, las elecciones están abiertas en el sentido de que se sabe que Lula es favorito, pero no se sabe si va a ganar en primera vuelta o va a tener que competir en una segunda vuelta con Bolsonaro. Un Bolsonaro, como decíamos, un Bolsonaro que tiene el apoyo del voto evangélico, es un voto muy potente en Brasil, no hay que perder de vista eso, pero un Lula que tiene favoritismo en todas las regiones importantes de Brasil, en el nordeste, que es la región más pobre del país, y en el sudeste, que es la región más populosa y más rica, en el sudeste está tanto Río de Janeiro como San Pablo. En ambas regiones Lula es el favorito y Lula está proyectando intentar ganar en primera vuelta para no tener que competir en una segunda vuelta donde el resultado es más abierto. Igual los guiños que está dando, vos decías recién que hace Fórmula Lula con alguien del partido de Fernando Enrique Cardoso, Lula también está dando señales hacia sectores de la derecha o la centro derecha. Por ejemplo, ayer Lula en una entrevista criticó a la dictadura, llamó dictadura a Cuba y a China. De alguna manera, pero China vamos a poner que es un socio comercial importante, pero te queda lejos. Pero Cuba para la izquierda latinoamericana sigue siendo una especie de referente reservorio de las ideas históricas de la izquierda. Y llamarlo dictadura es de alguna manera muy fuerte. Lula viene del PT, un partido de los trabajadores con un origen trotskista. Es muy fuerte lo que se llama. Es muy fuerte. Lula es un viejo lobo de mar. Esta es la quinta campaña presidencial de Lula y él aprendió algo. En las dos primeras campañas presidenciales él tuvo un perfil muy izquierdista y terminó perdiendo. En la tercera campaña se moderó con una carta, una famosa carta, carta al pueblo brasileño, en la cual él prometía que continuaría con las políticas económicas de Fernando Enrique Cardoso. Esa promesa la cumplió, él ganó esas elecciones y en la cuarta campaña presidencial, la que fue la reelección de Lula, él también tuvo un discurso muy moderado y muy de centro. Bueno, en esta quinta campaña está imitando lo que hizo las últimas dos veces. Intentá correrse al centro, mostrarse como un político que respeta el sistema capitalista, que no va a hacer grandes cambios en cuanto a la matriz económica, sino que va a tener un perfil más social y redistributivo con los planes sociales que le impulsó que sacó a millones de brasileños de la pobreza, entre ellos el plan estrella que es continuado por Bolsonaro, el plan Bolsa Familia. El plan Bolsa Familia que tiene un nacimiento, nació con Fernando Enrique Cardoso, se llamaba Bolsa Scola, que era una ayuda escolar para que escolarizar, ayuda económica para que las familias escolaricen chicos. Ese plan lo transformó Lula en la Bolsa Familia, yo lo cubrí para el diario, lo conozco, pero aparte fue el traspaso de dinero del Estado a sectores con bajos recursos más importantes del mundo en su momento y le costó o logró que Brasil incorporara 10 millones de chicos al sistema educativo. Brasil tenía un problema histórico de que tenía prácticamente un tercio de esos chicos que no iban a la escuela, directamente no iban ni ellos ni su padre, incorporaron hasta 14 millones, pero 10 millones se quedaron en la escuela y cambió la lógica del sistema educativo del Brasil. en Brasil hoy tienen que tener una política de becas universitarias porque esos chicos que hace 20 años estaban fuera del sistema educativo ahora no solo terminan la educación básica sino que además demandan ingresar al sistema de educación superior y como en Brasil hay que pagarlas si son caras, el Estado tiene una política de becas universitarias muy grande que Bolsonaro tampoco tocó y tuvo que continuar. Totalmente y esos millones de personas que básicamente favoreció con esos planes también se incorporaron a la clase media entonces la presidencia de Lula fue muy importante porque en Brasil era un país muy desigual con un pequeño porcentaje de gente muy rica y muchos pobres él logró con sus políticas distributivas incorporar millones de brasileños a la clase media es una elección que el gobierno también está viendo de cerca te lo traigo a Argentina vos sabés que Alberto Fernández visitó a Lula cuando Lula estaba en prisión se jugó por Lula y en ese sentido se resintió la relación con el presidente Bolsonaro nunca se juntaron Bolsonaro nunca vino a la Argentina y Alberto nunca fue a Brasil y eso es un dato muy llamativo porque te decía Brasil es el socio estratégico desde el retorno de la democracia en los dos países desde la Argentina por eso para Argentina es muy importante para el gobierno argentino qué pasa en esta elección y hoy Alberto Fernández en la carta que le mandó a Casal al procurador respondiéndole es llamativo lo que hizo comparó la situación procesal de Cristina Fernández de Kirchner con lo que le había pasado a Lula en Brasil pese a las diferencias del caso porque Lula cuando fue condenado no formaba parte del gobierno no era vicepresidente y Lula fue condenado Cristina todavía no lo fue pero para que veas cómo desde el gobierno argentino se está mirando de cerca qué pasa en Brasil en esta campaña de presidencia algo cortito y dejame quedarme con esto que me parece que te demuestra que tampoco son los mismos Lula o el gobierno de Alberto Fernández Lula hoy habló en Brasil y dijo que hay que reflotar el acuerdo de la Unión Europea Mercosur un acuerdo un acuerdo que el que lo impulsó en su momento fue Mauricio Macri digamos Mauricio Macri fue el que logró el acuerdo Mercosur de la Unión Europea incluso contra un Jair Bolsonaro que no estaba muy convencido que lo tuvieron que convencer a Brasil que firmara el acuerdo de París que era por el tema del medio ambiente que Francia ponía una objeción y después el gobierno de Alberto Fernández lo planchó hoy Lula dijo que hay que reflotar el acuerdo de la Unión Europea Mercosur así que atención con eso que puede ser un dato para la economía local también por supuesto si Lula es de electo presidente bueno vamos al último corte y ya volvemos hasta las 10 estamos bueno un hecho policial bastante impactante se conoció esta mañana la policía y gendarmería encautaron 1600 kilos de cocaína esto sucedió en la ciudad de Rosario presumiblemente esa cocaína tenía destino a Dubái siempre en las salidas de la hidrovía yo te contaba que periodistas especializados nos cuentan que la cocaína se produce en Santa Cruz de la Sierra en Bolivia después llega a través de aviones de alguna manera cruza la frontera y a través de la hidrovía lo logra la salida del país que puede ser Dubái como era en este caso o países europeos quien sabe de esto es Patricio Villanueva periodista de la ciudad de Rosario que nos puede contar los detalles de esta situación Patricio bienvenido ¿cómo estás? Buenas noches Pato Villanueva Pato Pato bueno Pato no es la primera vez que pasa esto no siempre me pasa porque Patricio era mi hermana bueno tengo que contar la historia familiar pero lo cierto es que se ha dado un golpe muy importante de las fuerzas federales al narcotráfico en operaciones que a veces hasta si se quiere son reguladas ¿por qué? hoy justamente hablábamos con investigadores y hablan de lo que es la cocaína y la cocaína blue la cocaína el tráfico de la cocaína es lo que se trafica diariamente hacia Europa hacia las bandas que a veces no se determinan bien cuando informamos ante los noticieros de todo el país que tiene la ruta directa a Europa y otra cuestión es la cocaína blue ¿qué es la cocaína blue? la cocaína blue es la que está para que sea decomisada se presume que de cada descargamento importante uno es blue por eso tuvimos el operativo langostino no sé si se acuerdan arroz blanco pero lo importante es la magnitud de este allanamiento más de 30 allanamientos y en un lugar que venimos denunciando nosotros hace 6 años para Jorge Lanata con Guiñaki hicimos un informe muy importante que tuvo mucha trascendencia nacional y donde demostramos cuáles eran los lugares de almacenamiento de producción producción no elaboración producción de droga y venta que era justamente en la calle este ahora no me sale me tildé al 2400 del barrio Empalme Granero un barrio que este año ustedes deben ser contextos Garzón al 2400 que este año en Empalme Granero y el barrio Nudeña en lo que va en el año ya llevamos 53 homicidios bueno este galpón lo tenían haciendo la logística Riquelme ¿quién es Riquelme? un hombre vinculado a las bandas de Esteban Alvarado este Riquelme trabaja para el famoso Gordo Dulce Abregú y en el enfrentamiento que tiene la gente de Riquelme con el otro narco Jerez se han producido en lo que va del año 53 homicidios en los últimos dos días no hay homicidios en la ciudad de Rosario inclusive hay infanticidio 27 tres bebés asesinados y Luciano un chiquito que antes de ayer después de un doble homicidio de mujeres cayó bajo una baracera Pato te quiero preguntar algo nunca sé la respuesta no sé qué pasa con esto ¿qué pasa con esta cocaína incautada? ¿quién garantiza que después no vuelva al mercado digamos que esta cocaína se destruye está garantizado tiene custodia judicial para que esto suceda o quién garantiza que después no pueda volver a los circuitos? El problema es el siguiente tiene que haber una cadena de control para que sea efectivo el incinerar las las grandes producciones nosotros acá en la provincia de Santa Fe teníamos un comisario narco que se llamaba Toñoli y que tenía trabajando con él al comisario Corbelini y al comisario Dureta bueno ¿qué hacía Dureta? Crasta preso después de un montón de denuncias periodísticas que hemos realizado cambiaba las muestras de cocaína por azúcar hoy Purga Dureta 15 años y Toñoli más de 20 pero esto se da en el marco que algo que por ahí ustedes no entienden que Santa Fe está carterizada a la justicia porque los grandes movimientos de narco hacia Europa comienzan también por un tema político que la socialdemocracia y el gobierno socialista acá en la provincia de Santa Fe donde profundiza los lazos con los narco europeos de los cuales los periodistas de mi investigación a Jalí y la almocera al cazar si tenemos información pero la prensa normalmente habla de Chapo Humán habla de los narco americanos pero no hablamos de los narco europeos bueno estos vínculos generan justamente este flujo de droga hacia Europa y el problema que determina en la ciudad de Rosario es la producción de droga en Rosario y laboratorios de droga no cocina que estiran laboratorio que quiere decir cuando usted viene de de Santa Cruz de la Sierra de Cochabamba y demás a través de la Ruta 34 no puede traer una tonelada de cocaína en un camión porque en las hojas sería imposible pero donde se produce se reduce con alcohol y acetileno y se hace una pasta se labora una pasta esa pasta ahora nosotros la producimos acá producimos la cocaína producimos el alcaloide y lo que genera eso es un negocio violento por eso no lo producen en origen ¿cuál es el negocio violento? que un chico que vende droga en un kiosco de droga gana 30.000 pesos por día trabajan 24 por 48 24 horas encerrado un reducto de 4 por 4 y ¿qué pasa? después con esos 30.000 pesos que gana o genera otro delito paralelo o le compra a otro dealer y por eso la matanza de Rosario que tenemos te vuelvo a repetir en este barrio y el vecino de Ludoña en lo que va el año tenemos 57 homicidios 57 algo terrible Pato te agradecemos mucho este contacto con el canal de la ciudad es muy útil la información gracias un abrazo grande y a su disposición como siempre Pato Villanueva periodista de la ciudad de Rosario gracias bueno nos vamos se termina el programa buen fin de semana para todos tormenta Santa Rosa ya se viene esta noche a cuidarse nos recontamos el lunes 9 de la noche aquí en el canal de la ciudad te contamos todo lo que sucede en Argentina y en el mundo hasta el lunes ¡Gracias!